Ante postura amorosa, ante paciencia rebelde, silencio de nieve, ante mi entrega diurna, ante mi herida reciente. Silencio de nieve, cuando grito la injusticia, silencio de nieve, cuando grito que te quiero, nadie me entiende. Llamo al amor por su nombre, llamo a la puerta de enfrente, no me importa que me queme, llamo a tu llamar, silencio de nieve. Silencio de nieve, silencio de nieve. Llamo al amor por su nombre, llamo a tu llamar, silencio de nieve. Silencio de nieve, cuando grito la injusticia, silencio de nieve, silencio de nieve, silencio de nieve, silencio de nieve. Silencio de nieve, cuando grito la injusticia, silencio de nieve. Silencio de nieve, cuando grito la injusticia, silencio de nieve. Silencio de nieve, cuando grito la injusticia, silencio de nieve. Silencio de nieve, cuando grito la injusticia, silencio de nieve. Silencio de nieve. Gracias.